Bienvenidos a otro tutorial de Pinta Fácil con Solida Miranda Cris. Ahora les muestro la técnica de la cuchara. En esta ocasión, para lo que vamos a pintar con las pinturas acrílicas, quiero usar unos colores muy alegres. Pues recordemos que tenemos un fondo negro. Existen muchos materiales que se pueden usar para pintar sin pinceles. Por ejemplo, puedes agarrar un tenedor, puedes agarrar picadientes, puedes usar algodones, estampadores, rodillos, piedras. Bueno, hay un sinfín de formas técnicas para pintar, no solamente si no tienes pinceles. Y por si cosas del destino, eres una persona perfeccionista, así como yo, y dices, no me está quedando perfecto, no te tiene que quedar perfecto. Recuerda que tú eres el arte, y el arte no tiene que ser perfecto. La belleza está en el ojo del espectador. Sin embargo, cuando se trata de la expresión artística, las obras nuestras no necesariamente tienen que ser bonitas. En cambio, la belleza de una obra de arte está estrechamente vinculada a su capacidad de estimular nuestras emociones. Es en el artista, dice, el potencial para comunicar con éxito una amplia variedad de pensamientos y sentimientos que hacen que el arte sea hermoso. El arte, solito. El arte sostiene nuestro profundo anhelo de ritmo, equilibrio y armonía. En este tutorial, para aprender a pintar con acrílico, te muestro que no es fácil que nuestras obras transmitan una sensación sea lo que sea, pero un trabajo donde aparecen flores siempre le va a traer la atención. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en la próxima.